Oye amigo, hola, hola, ¿cómo te llamas? Yo, grande la imagen. Oye, ¿cómo te llamas, pues amigo? Paolo, ¿no ves ahí? Paolo, ¿dónde dice? ¿Dónde dice Paolo el cojudo? ¿Dónde dice tu nombre, hermanito? Yo tengo todos tus datos ahí, yo lo veo. ¿Y qué haces por aquí, joven Paolo, joven promesa? No sé, papá, estoy acá viendo esta cojudeza que está por acá. O sea, ¿estás buscando culos? Estoy buscando culos, pe, no encuentro culos. Yo también he venido a buscar culos, hermano, lo único que conté es tu cara es culos. ¿Otra vez tu causa? ¿Qué haces con esa huevada? ¿Cuántos años tienes hijo? No, es que yo hago animaciones infantiles, no te burles de mi trabajo. Ah, ya, entonces animaciones infantiles. Si tú quieres cantar, si tú quieres bailar, me liberan a mi casa. ¿A ti te gusta que te ven la cara de payaso? Oye, mira, se dan, oye, ¿te vas a dejar que meterte así? ¿Vas a dejar que meterte así? Dile, pe. Oye, carajo, cojudo, deja de faltar a despertar, ¿verdad? Te estoy diciendo cojo, ¿ah? Hace rato, te vas a faltar a despertar, ¿verdad? Oye, ya, per, oye, per, manito, ya nos vidrios, hermano, sacame una foto, sacale una foto a estas bebitas, hermano. Puta, que, está que rico el booty. Tú eres el real de reales. El culito, pe. ¿El culito? ¿Quieres ver el culito? Mira estas bellezas. El glo-glo-glo-glin que salga, pe. ¿Qué hagas con cojo, cojo? No, 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 no. Presta, 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 presta. ¡Pum! Previa, previa. ¡Pum! My name is Buti, I'm from Peru, I'm from Peru, Ucrania XD. I'm from Peru. Ucrania PSC está en el pleno guerra. You, you, coronel. USA. USA. I'm from Russia. I'm from Russia. I like it, it's Russia girls. Rusia. Chucha, hermano. Cusqueña, hermano. Machu Picchu. Machu Picchu, hermano. Te está chocando. Salute, salute. Salute. Prostas, prostas, prostas. Prostatuta. Eh, goodbye, my friend. Fuera. Argentina, speak. My name, my name is Dirt, Dirtilena. Ah, eh, fuera, concha de tu madre. Salute, uruti. Salute, hermano. Salute, hermano. Hermanito, ¿qué tal? Te quiero presentar un par de amiguitas. Te quiero presentar un par de amiguitas. ¿Puede ser? A la rubia. ¿Puede ser? ¿Puede ser o no? Puede ser o no. A la rubia, presentame. Mira, esta se llama... Esta se llama... La izquierda y esta se llama... La izquierda y esta se llama... ¿Qué tal? Y la rubia, la rubia, ¿cómo se llama? La rubia está en su casa, hermano. La tuve que rechazar, hermano. ¿Sabes por qué? No, 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 no. ¿Por qué? Porque, hermano, porque yo soy un alma de Dios. Un alma de libre. Estoy mentalizado. Estoy mentalizado. Quiero estar solo. Oye, no te hables de eso. ¿Con qué no estoy? Con tu prima estás. Con tu prima estás. Con tu prima estás. Con Janicita. Oye, ¿cómo se habla este concha de su madre? Pero en persona... Uy, tiene una fotito. Oye, hermanito, ¿tú no eres papi? Con Venezuela puras chamitas. Sí. Es muy guti. Aquí buscando... Buscando ucranianas, ¿no? Para... Para mejorar la raza. Bueno, no, me despido, pero estoy en busca de... De repente una colombiana, ¿no? Que me... Que me quiera mantener. Hola. Hola, amiguito. Busca en España que es de día a día. Hola, pues, mi amor. Aquí un paisano hablándote de Perú. Mi chama, ¿cómo está ahí? ¿Cómo está ahí, mi chama? ¿Cómo está ahí? Uy, sí. ¿Qué fue? Hola, amiguita, ¿qué haces aquí? Ni yo sé. Casi estás buscando... Chicos calatos, estás buscando ahí, ¿no? A tu vieja te buscó. ¡Uy! ¿Por qué te rayas, pero qué te rayas? No le cuidas, güey. No, pero dime la verdad, güey. ¿Tú estás acá porque quieres ver a un chico guapo? No, pero aburrimiento. ¿Quieres conocer gente? Aburrida, ¿no? Ese me gusta. Ese me gusta. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Escuchen, tengan cuidado porque por acá hay un pedófilo con lentes negros y sin polo. Tengan cuidado porque está buscando. Tengan cuidado. Sí, de verdad, tengan mucho cuidado. Tú me gustas. Cambia esa chola. ¡Oh, oh! ¡Oye, esa es mi prima! ¡Ya, serrano! ¡Cállese! ¡Chao! ¡Oye, mira! ¿Qué le dices a cambia esa chola? ¡Sí! Zafa esa chola por dos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se rayan los del VIPs! O sea que te pajean, ¿no? Frios de Frios. Con tu culo me pajean, con tu culo, con tu culo. Hola, amiguitos. Hola. ¿Cómo te llamas, amiguito? Ese hueón es peruano, güey. Sí, es peruano. ¿Tú también eres peruano, concha de tu madre? Si ahí sale que estás ustedes de Perú, güey. Eh, ¿qué tal, amiga? Sí, claro. ¡¿Qué?! ¡Cucucurera! ¡Se comió una paella! ¡Oye, hueonazo! Pensé que eras una chica, huevón. ¡Estás re pajero! ¡Buey, me has confundido, huevón! ¿Qué me agarraste eso? ¡Aaah! ¡Maldita, muestrillo! ¡Maldita! ¡Maldita, muestrillo! ¡Maldita, muestrillo! ¡Maldita, muestrillo! ¡Maldita, muestrillo! Hermano, mira esta calidad muscular que me manejo. ¡Sos tremendo, puto! ¡Argentino, narizo, ni la con... ¡Hije de esa canina de rulos! ¿Por qué me la estoy escuchando, hermano? ¡Hermanito, te damos un minuto de fama saluda a tu familia! En tiempo de guerra, todo hueco es aceptado. ¡Oye, hermano! ¡Cuídate, hermano, huevo! ¡Me despido! ¿Ya te... ¿Cómo estás? ¿Qué tal te fue con las flaquitas? ¿Para qué has entrado aquí? Pues estoy buscando a un amigo que está en stream. ¡Ah! ¿Viste a lo que estás buscando? ¡Oye, yo también soy streamer, weón! ¿Soy streamer? Sí, pero solo me miran 10 personas, weón. ¡Qué rica, weón! Ya, espero que me vaya bien en el futuro. Espero de que en el futuro... Ya, pero, hermanito... Oye, ¿te suscribes a mi canal? Por favor, hermanito. Dale, ¿qué pasa? Pero la suscripción está... 6 dólares. ¿Me podrías apoyar? ¿Pero está en Twitch o en Kik? En Kik, hermanito. Ni cagando no lo conoce. Ah, pero te puedo tirar el Prime, pero en Twitch. Puta, sería una algarabía para mí, hermano, que me ponga. Un saludo puede ser, Carlota. Pero en Kik no se puede tirar el Premo, ¿no? ¿O sí? ¿Qué? Claro, hermano, claro. No, no, no. ¿Se puede? Ya, pero... Si te suscribes, hermanito, te puedo chupar la pinga si quieres, hermano. Pará, pajero, pará, pajero, pará. Hermanito, andamos en Kik con 3.000 espectadores. Saluda a tus primas. ¿Quién? Acá está. Ah, si estás verificado, mongólico, estás verificado. En el pecho, escuchando a Mercho, hoy quiero dormir en el pecho. Oye, hermanito, ¿cuánto tiempo ha demorado tu cabello en crecer así? ¿Cuánto tiempo? No, me lo corto hace cuatro años. Puta madre, cuatro años, hermano. Cuatro años, Gil. ¿Cómo? ¿Usas acondicionador? ¿O te la das con el tío Dalí? Sí, pero me valen, Gil. Oye, P, ¿me sigues, Gil? Se ve el día, tío. Y me regalas una super atorrante. Ah, Gil, pero estás todo fanático. Kik, P, toda la vida les digo. De 12, de 10 a 12 en Twitch. Y de 12 hasta que me den mi ojo al Kik. Yo sin ti no puedo estar. Quiero que semos juntitos. No te puedo olvidar. No te puedo olvidar. ¡Cata conmigo! Y me tiene mal. Y me tiene mal. Ahora ni siquiera yo puedo pensar. ¡Cata conmigo! Y me tiene mal. ¡Cállame! Oye. ¿Qué? Te busco en TikTok, te busco en Facebook, te busco en YouTube. Estoy en Kik. No sé dónde chucha estás transmitiendo. En Kik. En Kik. ¿Ah? Oye, no me hagas azar. Estoy en Kik. Hola amigos. Hola amigos. Hola amigos sudamericanos. ¿Cómo están? Aquí estamos, todos bien. ¿Qué más peruanes? Peruanes. ¿Estás en vivo? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, oye? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, Alín! ¿Qué pasa así? No tengo a los dos de la peluda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? quejo la maraca, igual te ne marica pronuncia bien hijo de perra que no haces igual te ne marica que pasa agradezcan que les devolvimos sacna agradezcan que se los devolvimos que no nos chiquitumare me lo pago por el borde de la cabeza me lo pago por el borde de la cabeza me lo pago por el borde de la cabeza chilenos potorrotos para que hua a los otros los chilenos lo aplastamos a ver, a ver jóvenes, jovencitos no lo haja acaba de inhalar se acaba de reventar la nariz se acaba de reventar la ñata concha de su madre este gran puta hola, me llamo Renato where are you from, where are you name habla bien habla bien te estoy hablando como gente te estoy hablando como gente te estoy hablando como gente porque por poco de derecho no da hermano te estoy hablando como como tu hermano sudamericano dile a tu chico que no huea mi cabro chico porque si no mi cabro chico le va a sacarle sangre a tu chico cabro chico tú eres cabro grande tú eres cabro grande chilenos que te traba lengua con chetumare ya que vieron chetumare a ver, a ver escúchame creo que cuando cuando lo una vez entren al link hermanos podrán encontrar esto donde tienen que poner su tipo de documento sus nombres sus fechas de nacimiento su contraseña su dirección su departamento ya saben tienen que meterle todo hermanos y lo más importante debes elegir aquí tu regalo de bienvenido a mi hermano en esta oportunidad yo voy a elegir los 20 soles gratis hermanito lindo allí está y luego nada más y nada menos nos pones registrar así de sencillo hermano vas a empezar a jugar no te olvides hermanito de apostar siempre con responsabilidad y de seguirme en los streams para que ganes al lado mío muchísimas gracias al tío apuesta total hermanitos lindos nos vemos en Dugabe y hermanos así de sencillo es registrarse en apuesta total así que que esperas mi hermano quiero verte reventando el pozo con estos bonos de bienvenida nos vemos en los streams de todos los días hermanos de lunes a viernes gracias tío apuesta total y ya sabes para ganar hay que creer saludos y ms oh este hago este hago peseta este hago este hago este hago bizarra que pasa pego usa chato mare desarrollate me va a putear me va a matar que pasa estoy pepa huevón que es pepa estoy guapo que es pepa yo creo hermano si no porque voy a ir ahorita a una fiesta me llama una amiga tú dices le reviento el culo o nada si hazle el labiojorro ¿sabes cuál es el labiojorro? ¿cuál es el labiojorro? este se le sirve ¿tú estás hablando de chupada de algo? si normal a mí me gusta el locro me gusta la caca hermano saca caca si si todo eso hermano y mira con qué armas vengo esta noche hermano mira mis armas si dale tu corte dale tu corte me caes bien concha de su madre bien hermano si hermano aguante tú sabes sabes valorar un chico guapo un chico pepa ¿no? obvio si te hagas dale tu corte este trabalengua si me cae bien concha de su madre oya pero hermano me despido hermanito cuídate mucho chao compañero siempre con protección puta con todo hermanito